Se ha realizado una reunión de coordinación en la que ha estado presente el Comité de la Persona con Discapacidad, la OMARIS del Gobierno Municipal de Potosí, para realizar diferentes acciones para que estos pacientes sean, por un lado, sean restituidos al grupo familiar y de la misma manera, a través de, en el caso de uno de los pacientes de sexo masculino, el Gobierno Autónomo Municipal de Colchacá pueda asumir acciones para ubicar a la familia y que se hagan responsables del cuidado de estas personas, lo cual también acentúa la situación de estas personas porque se sienten abandonadas sin el acompañamiento de sus familias. La Delegación Defensorial de Potosí, al conocimiento de estos dos casos, está realizando diferentes acciones, primero en coordinar con los gobiernos municipales respectivos y también con las instituciones llamadas por ley, en el caso del CODEPERIS de la Ciudad de Potosí y la OMARIS del Gobierno Municipal de Potosí, quienes van a coadyuvar también en la restitución de estas personas a sus familias o en su defecto también para ser transferidos a otro centro de mayor complejidad y especialidad.